Música Eres un señor la razón de mi vida Pero tú mereces la honra y la gloria Cada día que pasa mi alma te alaba En agradecimiento por darme la vida Yo te alabaré y te exaltaré Yo te alabaré y siempre te amaré Yo te alabaré y siempre te amaré Eres tu Jesús el dueño de mi vida Y todo mi ser a ti te pertenece Compraste con sangre mi vida Yo reconozco lo que hiciste por mí Yo te alabaré y siempre te amaré Yo te alabaré y siempre te amaré Música Música Música